Esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización. El escándalo que está atravesando Lupita Jones se desató al conocerse las fuertes revelaciones de Sofía Aragón. Pero sin duda alguna lo que más sorprendió fueron las declaraciones de la propia Lupita Jones en un video donde aseguraba conocer todos los trapitos sucios sobre las chicas con las que ha trabajado. Yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean. Pero en este video una de las cosas que más nos llamó la atención fue que de fondo se escucha la voz de un hombre hacer un comentario bastante despectivo sobre una mujer, cosa que indignó profundamente al público. Enseguida los usuarios exigieron que esta persona fuera expulsada de la organización y fue la propia Miss Universo 1991 quien salió a confesar de quién se trataba y qué fue lo que hizo al respecto con esta persona. Este es el Muro de la Fama y aquí te traemos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Los testimonios de Sofía Aragón, al igual que el de otras exreinas, llevaron a Lupita Jones a grabar este video en el cual ella sacó todo su enojo. Y una que otra advertencia, dirigiéndose especialmente a Sofía Aragón, a quien describió como una mujer manipuladora, falsa, ingrata, que vivía en una constante tristeza y que llegaba a su oficina sin bañarse. De un momento a otro, claramente podemos escuchar lo que indignó a las personas. Desde la... 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 Bueno. Tras el gran revuelo que generó este videoclip, la directora nacional de Mexicana Universal rapidísimo quitó el video de sus redes sociales y emitió después una disculpa pública dirigida para Sofía Aragón, al igual que para las mujeres que probablemente hayan sido afectadas en este video. Muchas personas empezaron a asegurar que el hombre que había mencionado esa palabra específicamente era el hijo de Lupita Jones, así que en esta nueva grabación, Jones quiso aclarar que no, no fue su hijo quien mencionó esa palabra y aseguró que el empleado que mencionó ese insulto ya no trabajaba con ella, sin revelar ni un solo dato de esa persona. Que esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización. Después, en una entrevista para el programa Un Nuevo Día de Telemundo, Lupita Jones aclaró que despidió a su pareja. Así es, la persona que pudimos escuchar en el video fue Marco Bautista, el novio de Lupita Jones. En el programa Un Nuevo Día, Lupita dijo que sí, era su pareja y que supuestamente sí lo había despedido. La Miss Universo en 1991 declaró que desafortunadamente su novio se dejó llevar por el enojo también y que había sido un comentario totalmente fuera de lugar. Ella comentó que después de ese video, le pidió que se fuera, que era mejor que no estuviera ahí y que después hablarían de ese asunto. Pero por supuesto ya sabes que las cosas aquí no terminan, ya que estas declaraciones después fueron desmentidas por el periodista Alex Caffey a través de El Heraldo de México. Alex Caffey afirmó que Marco Bautista sigue siendo parte de Mexicana Universal. A pesar de que no se conocen muchos datos acerca del empresario, quien actualmente es novio de Lupita Jones, se sabe que es un empresario de la construcción, el cual de hecho se encargó de herejir el Instituto Lupita Jones. Según lo publicado a través de la revista TV Notas, esta pareja inició su romance en 2015. Un año después, Marco Bautista le pidió matrimonio a Lupita. Para ese momento, todos los medios de comunicación le empezaron a interrogar, mostrándose sumamente ilusionada y enseñando el anillo de compromiso, aunque sí reveló que todavía no tenían fecha para el gran evento. En ese momento, la propia Miss Universo aseguró que se iba a casar en secreto y que probablemente nadie sabría de la fecha exacta. Lupita Jones ya es una señora hecha y derecha, por lo que en el momento en el que le preguntaron si a ella le ilusionaba tener hijos con Marco Bautista, aseguró que era una posibilidad, pero que sí lo veía muy complicado porque su hijo ya está muy grande. Así que si Lupita tiene un bebé, el bebé parecería más de su hijo que de ella. Hasta este momento todavía se desconoce si llegó a realizarse este enlace. Y si así fue, pues nunca lo hicieron público. Para el 2018, igualmente para la revista TV y novelas, Lupita Jones confirmó que sí tenían un proyecto de vida juntos, pero en ningún momento mencionó si ya se habían casado o no. Si de por sí la mayoría del tiempo las relaciones sentimentales son difíciles, ahora imagínate combinarlas con una relación laboral. ¿Tú crees que efectivamente Lupita sí haya despedido a su propia pareja Marco Bautista por haber hecho ese comentario en su video? Este es el muro de la fama y yo quiero saber tus opiniones, así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Crees que más adelante salga el propio Marco Bautista haciendo una disculpa pública? ¿Crees que después de todo este escándalo Mexicana Universal llegue a su fin? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.